Tres meses más de prisión preventiva dictó el juzgado penal de Pérez Celedón a los hombres de apellidos Jefres y Sandía quienes se les vincula con el delito de robo agravado. El hecho se dio en julio de 2020 en horas de la mañana, cuando en apariencia los hombres habrían llegado a la sucursal de copelianza de Pejiballe en Pérez Celedón. Presuntamente utilizaron un arma de fuego para amenazar a los clientes y a los funcionarios. Supuestamente estas personas tomaron el dinero que se encontraba en las cajas y en la bóveda, luego huyeron del lugar. Usando mascarilla y guantes, pues prácticamente ellos hacen su ingreso a la oficina y una vez que están dentro, encañonan a las personas, al personal que estaba dentro y algunos asociados y proceden a hacer un robo. O sea, lo que hemos determinado es que nos roban la parte de la tesorería y los fondos de carga. Posteriormente fueron detenidos por oficiales de la Fuerza Pública tras su captura y se logró decomisar más de 43 millones de colones y otra evidencia que los vinculó con la causa.